¿Qué pedo, pinche gente? Insana, hijos de su puta madre. El día de hoy vamos a jugar Fasmofobia con... Aquí con el mero mero, hijo de esas chingadas, madre. ¡Oh, güey, la la concha de tu madre! Vamos a hacer una perfecta pareja interr... Vamos a picar colas, ¿estás listo? ¿Quién toma la biblia? Tú, llévate los aparatos para grabar, güey. Lo que eso es radio, bocina y la ultravioleta. Y yo me llevo los demás, ¿ok? Que es para detectar fantasmas. Me voy a llevar este. Me llevo la bocina para ponerse unos corredores. Me voy a llevar... Las nieve de enero... Me llevo al diario. Llévatelo de más que puedas. Ya, güey, te voy a canciar, güey. Mira, ya, güey. Objetivo 4 es una fotografía del fantasma. ¿Quién trae la cámara? Acá tengo una cámara así como para unas escenas. Unas escenas por... Parece que el fantasma se llama Sarah Skinner. Es Skinner, güey, la de Springfield. ¡Skinner! Este fantasma se comunica con todos los miembros del equipo. Puedes llamarlo por su nombre para enfadarlo. Y así obtener algo de actividad paranormal. ¿Qué pedo nos están filmando, güey? ¿Qué pedo? Güey, aparece aquí el pinche... Pinche... Parecemos en Xvideos, güey. En fuckings, ¿no? Hola, güey, güey. Puta cachona. Fantasma le invita a dos... Grábame, grábame, pa. Grábame. Apúntase a mí, pa. Pues el día de hoy, aquí en Al Extremo. Hemos venido a la casa de Sarah Skinner. El día de hoy nos encontramos porque nos han dicho que su pinche fantasma aún anda bien cachondo. Lleva su puta madre. Pero vamos a atraparlo, hacerle una limpia, hacer que caminen. Cosas de gente placa. Síganme, síganme. Sarah. Sarah. Puta. A ver, pa, encuentra la luz. ¿Dónde está, dónde está? Ni que para, pinche polilla. ¿Para qué quiero la luz? Aquí yo no traigo lámpara, güey. A ver, aquí, acá, abrí. Ven, 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 acá, ven, acá. Ven, ven, ven. Parece que no hay intención en nada. ¿Dónde estás? Mira, aquí hay un armario, güey. No te veo, güey. Enciende la luz y ahí. Aquí hay una. No, acá no hay luz, creo. Sí, esa. Pues aquí no hay nada. A ver, es la caja de espíritus, güey. Yo te digo, ya investigué bien este pedo. Y yo vi un chingo de videos de este pinche Castro, güey. ¿Cómo se llama? El que hizo cañitas, pues, güey, para que me entiendas. Entonces, esta madre sirve para ver si hay fantasmas aquí y escuchemos psicofonía, Con esta cámara puedo, digamos que, ver a través de la luz, güey. Ayúdame, güey. Como que suena algo, güey. Güey, suena algo, suena algo, suena algo. Ven. Ey, ey, ey. Está temblándome. No las luces, güey. Las luces, las luces. Así se siente México. Así se siente México. Estamos cerca de algo, güey. Estamos cerca de algo. Lo presento. Estamos cerca para que nos metan a ver. Mira la PC Gamer, pa. No, güey. Mira, mira. Mira. Ah, perro. Parece que aquí no hay nada, güey. Vámonos. Vamos a otro cuarto, vente. Un chico, estoy bien pequeño, la neta. Déjame anotar cosas en el diario, pa. Vamos al otro cuarto, güey. Pero es que hay que saber más sobre la pinche Sara Skinner. De hecho, según si decimos el nombre, güey, vamos a hacer que haya actividad paranormal. Así que ven. Primero enciéndeme la luz, pa. Para ver si está aquí. Allá, pa. Alumbra ya. Alumbra ya. Ajá. Checa. A ver, ven. Va. Espérate. Checa si hay luces. ¿Pero qué hay acá? ¿Qué hay acá, Luis? No veo, güey. Es que no tengo lámpara. A ver, perro. No te alejes. Ya ven. Que encienda la luz. Hola, virga. Espérate. Güey. Es que te adentraste. Te adentraste bien sabroso. Espérate. Pues no tengo luces, güey. Acá está la luz. Ahí está. Ey, acá. Ahí cae. Ah, no. Nomás el puro mono. ¿Estás listo, pa? A ver. Ya. Vamos a decir su nombre en tres, dos, uno. Sara Skinner. Sara Skinner. No, dilo bien. Dilo bien. Sara Skinner. Sara Skinner. No mames, güey. Esto parece como el pichi... ¿Cómo se llamaba, güey? El Bloody Mary. Ah, no. Es una bebida, ¿no? ¿Cómo se llamaba ese pedo? El Bloody Mary. Quiero pistear, pa. Sara Skinner. Sara Skinner. Sara Skinner. Me pelan. A ver. Preséntate, hija de pu... ¡Preséntate! No, pa. Preséntate, fucking cabrona que te chupo en la salud. Ay, hijo de su puta madre. A ver. Espérate. Ella no prende la luz, güey. Ella no prende la luz. A ver, pa. ¿Aquí qué? Hay un medidor, güey. Pues no hay nada, güey. Al parecer era una morra. Vente. Vámonos. A ver, pa. Espérate, pendejo. Alumbra, alumbra. Está ahí alumbrando. A ver. Ahí está. Ah, sí. Entrate, la neta. Aquí está bien a gusto, güey. Vivía bien la culera, eh. Sí, güey. Aquí no. Aquí se hacían pinches escenas, güey. Aquí grababan el fucking, güey. Sin pedo. Mira, ponían la cámara en ese mueblecito, pa. El Blackhead, güey. Así. A ver, vamos a decir su nombre en 3, 2, 1. Sara Skinner. Sara Skinner. Homero Simpson. Bart Simpson. Sara Skinner. A ver, pa. No hay nada. Ey, escuché, pasa las pisadas. Alúmbrame aquí. Ya. Espérate, intenta abrir hacia para allá. Hay que tomarle fotos, güey. A ver, alumbra. Vente, vamos para acá. Vente, vamos para acá. Busca la luz, güey. Hijo de tu puta madre. Ya la había prendido. ¿Por qué le diste todo? No, güey. Yo no la apagué. Ah, cabrón. ¿Sabes qué me la apagó? Valió, verga. Se fue la luz. Sara Skinner, Sara Skinner. ¡No, pendejo! La verga, corre a la verga. No veo, güey. Es que no, a la mierda. Me salgo de esta puta casa. Vite a la verga. Vámonos. Córrele, córrele. Qué espanta. Hasta aquí ha llegado el episodio del día de hoy. Al extremo. Vámonos a la verga. A ver, pendejo. Tenemos que hacer un plan, güey. Mira, aquí hay un segundo piso, güey. Parecer. Tengo 86% de... 85% de cordura. Eh, escuché a alguien que me susurró. ¿A qué te dedicas, amigo? A la loquera. Me estaban ofreciendo un préstamo en Electra. ¿Eh, cabrón? Sáquese a la verga. Ven, 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 ven. No estoy loco, no estoy loco, no estoy loco. Mira, luz ultravioleta. Sé para dejarte ciego. Mira, mira, mira. ¡Dios! ¡Mis ojos! ¿Para qué es esta bocina o no sé qué es? No sé, pero dame la pinche luz, pa. ¿Agarraste la madre que yo tenía que era para escuchar? Creo que no. Aquí está. Aquí está. Me llevo eso. ¿Listo? Vámonos. Pero no sé por qué tengo esto. O sea, no sé ni cómo funciona. No sé, güey. ¡Ay, lo tiré! A ver, güey. Vamos a tener que ir al cuarto principal. Ven, sígueme. Primero vamos donde estaba para prender las luces, pa. Porque sí las apagó este pendejo. ¿Tienes luz? Yo con esta cámara puedo ver. ¡Ey, qué es esto? Esto no estaba antes. Mira, ven. ¿Dónde estás? No veo. Ah, sí, lo puse esa p... Tómale foto. Hay que tomar foto de estos eventos paranormales. No sé cómo se toman foto. ¿Está la skinner? Parece que está arriba, güey. ¿Aquí va? Sí, está arriba. Baja, a ver si hay muchos huevos, pinche ruca. Vente. A ver, ven, ven. ¿Aquí era? ¡Ey, mira, visto! ¡Ay, no! ¡Qué pendejo! Apunta para abajo, apunta para abajo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Qué pendejo tiró sus cosas? Vente, vámonos. Es que necesitamos sal, güey. Vente, abre ahí la puerta con cuidado. ¡Ay, no mames! Es el sótano, mamón. No escucho nada, güey. Espérame. A ver, échame ojo, ¿eh? Voy a restablecer la energía. Espérate. Creo que aquí es. ¡Quítate, pende... ¡A la mierda! Sí, güey. A ver, pendejo, vamos a explorar. Eh, acá hay una linterna, no sé qué es, ¿o qué es? No, es una pinche lata de narizón. ¡Ey! ¡Ey, sonó, sonó este pedo! Aquí está. ¿Está presente, pendejo? ¡Sara Skinner! ¡Sara Skinner! ¡Sara Skinner! Verga, así hizo ruido. Aguas, ¿eh? Alumbra, alumbra, alumbra. Está arriba, güey, está arriba. ¿Qué tal? Sí, sí, está arriba. Y está hablando, pendejo. Vamos a la cocina. ¡Sara Skinner! Quítalo a la verga, güey. Su esposo estaba bien culero. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, aquí, aquí en la... Necesitamos buscar sal, güey. Busca sal. Tenemos un teléfono, güey. ¿Qué es eso, qué es eso, qué es eso? El radio, el radio. Espérate, ¿eh? ¡Ah, la mierda! ¡Le encontré, le encontré, le encontré, pendejo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, me agarró! ¡Sara Skinner! No, me voy a la mierda, güey. Que se muere ese pendejo. Vámonos. Que se joda, güey. ¡Vámonos! ¡Valió, verga, güey! Hasta que el episodio del día de hoy, gente, al extremo. No, güey. Ni de pedo, reres ahí. Que necesitamos sal, güey. ¿Qué hacemos? ¡Santi! ¡Santi! Verga, güey. Ya lo mató. ¡No mames! ¡No puedo salir, güey! Ya, pendeja. Déjeme salir. Ya, güey. Vámonos. A la mierda, no, güey. Y es que ya lo mataron, el pendejo. ¡No mames! ¡Valió, verga, güey! Vamos a comunicarnos con el cabrón. ¡Ah, vales verga, güey! ¿Y yo qué? ¿Cómo dejas que te maten, pendejo? Estoy ardo que me digas todo el tiempo, pendejo, pendejo, pendejo. En todo el video me llevas diciendo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!